Bueno, continuando con el caso clínico durante el cierre y pese a la profilaxis con útero tónico el obstetra confirma que el útero ha perdido tono y el sangrado es mayor Ante esto, usted activa el protocolo de hemorragia postparto Y ahora, otra vez con las preguntas ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales respecto a la hemorragia postparto? Para la resucitación el eterno dilema coloides versus cristaloides ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo guiar la terapia transfuncional? ¿Y cómo cuantificar el sangrado? Esto lo vamos a dejar para después Es otro checklist Es la etapa 2 del checklist que habíamos visto donde ponen ya cuando la hemorragia sigue fíjense con 1500 mililitros o que ya usaron dos útero tónicos le ponen la segunda bien intravenosa intravenosa de gran calibre piden ayuda ¿Sí? Muy importante fíjense que está en el primer ítem pedir ayuda considerar el ácido tranexámico ahora lo vamos a ver pedir ya tenemos activada la hemoterapia y pedir más unidades de glóbulos rojos ir pidiendo esto también ahora vamos a ver el plasma fresco congelado y esto ya son acciones en cuanto al accionar de los obstetras ¿Sí? Cómo poner el balón hacer histerectomía la libadura arterial packing que no está acá pero vamos a ir viendo ¿Sí? Y entonces lo primero primero que hay que hacer siempre la verdad que es una gran catástrofe si tenemos posibilidad siempre pedir ayuda ¿Sí? No te dan las manos básicamente y con el tema de la cuantificación de sangre uno se pregunta ¿Cuánto es mucho? ¿Sí? Hay diferentes métodos y la estimación la estimación visual se subestima más o menos entre un 33 y un 50% dado que los signos y síntomas incluyen hipotensión y taquicardia a menudo no se presenta hasta que la pérdida de sangre es sustancial ¿Sí? Aparte de que la paciente por la fisiología que como comentó Nico Rojas en la fisiología de la embarazada ya de alguna manera se prepara para una pérdida de sangre y esto puede estar un poquito enmascarado ¿Sí? Entonces ¿Qué medidas se usan? Bueno algunos lugares agarran las gasas y las compresas y las pesan ¿Sí? También hay algunos índices de estimación visual mirando las compresas después se han desarrollado algunas aplicaciones que a través del celular un iPad como ven acá por ejemplo en tiempo real es un iPad con una aplicación en el cual escanea la gasa y te da una estimación de la cantidad de de sangre que tendría esa grasa y sobre todo sangre sangre entera no diluida ¿Sí? Un método colorimétrico y otro pero ya más tarde ya es tardío el índice de shock esto es un tema aparte esto se verá en otra clase pero básicamente es dividir la frecuencia cardíaca por la presión sistólica y da un índice de shock y una estimación de la gravedad de esa paciente y del accionar que uno debería ir teniendo dependiendo de de la clase de shock que está ¿Sí? Pero es no hay un método de cuantificación que sea mayor que sea mejor a otro la verdad que está muy discutido esto no hay mucha evidencia fíjense que el tema de la aplicación no se puede no se puede replicar en muchísimos centros de baja complejidad ¿Sí? pesar las gasas y compresas tener una una balanza dentro del quirófano la verdad nunca lo vi se podría hacer ¿Sí? pero pero bueno es sigue siendo la estimación visual lo que tenemos con el tema del ácido tranexámico ¿Sí? Tenemos este estudio de WOMA que se estudió en pacientes obstétricas también está también está estudiado el ácido tranexámico en lo que es el trauma agudo en un en un en un estudio muy grande también y en esta la muerte por sangrado se o sea se estudiaron 20.000 pacientes ¿Sí? 20.006 pacientes ahora actualmente está en estudio el WOMA 2 en la segunda parte de este estudio la muerte en este estudio la muerte por sangrado se redujo significativamente en las mujeres que recibieron ácido tranexámico ¿Sí? Especialmente en las que lo recibieron dentro de las tres horas de dar al uso ¿Sí? Lo que no redujeron fue la tasa de esterectomía ¿Sí? Se mantuvo en los mismos niveles y los eventos adversos sobre todo los eventos tromboembólicos no difirieron significativamente en el grupo de ácido tranexámico o sea que no aumentaba el riesgo de tromboembolias las pacientes que recibían ácido tranexámico y dentro de las recomendaciones de la NATA ¿Sí? de este consenso internacional está que se administre un gramo de ácido tranexámico cuanto antes o sea ni bien está el evento dentro de las primeras tres horas porque se vio que después de las tres primeras horas ya no no tiene mucho sentido pasar ácido tranexámico y que esta dosis se puede repetir dentro después de 30 minutos y el sangrado continuo ¿Sí? Es una recomendación 1B y encontré esta recomendación también en esta guía que se debe considerar la administración intravenosa de tranexámico además de la oxitocina como preventivo en mujeres con mayor riesgo de hemorragia postparto entonces para eso sirve el cuadrito que les había puesto al principio de los de los factores de riesgo es una recomendación 1C es dentro de todos una recomendación moderada ¿Sí? Pero se podría administrar oxitocina tranexámico como preventivo y ahora el sangrado continúa ¿Sí? Los obstetras no pueden paliar el sangrado hay que activar el protocolo de transfusión masiva que ese protocolo debería estar aceptado en cada hospital en cada centro ¿Sí? Cada centro en teoría debería tener un protocolo de transfusión masiva que se pueda activar ¿Sí? Que ahora lo vamos a ir viendo Uno de los uno de los parámetros uno de los vitales que uno quizás en ese en ese evento no pone especial énfasis es en la hipotermia ¿Sí? En la temperatura de la paciente y está englobado dentro de lo que es la tría de la muerte ¿Sí? Junto con la acidosis y la coagulopatía y van a ver que el impacto de la hipotermia dice en el contexto de la hemorragia posparto que no se ha explorado ¿Sí? No, no está estudiado pero sí está estudiado en lo que es el trauma y la hipotermia aumenta aproximadamente un 16% que es un montón la pérdida de sangre ¿Sí? Entonces recomiendan el calentamiento activo y temprano de la paciente incluyendo el cutáneo de todas las formas que se puedan calentar a la paciente ¿Sí? Calentando los sueros teniendo bueno hay algunos algunos lugares que tienen que llaman rangers o son son aparatos que calientan la guía de suero los colchones térmicos los caloventores ¿Bien? para mantener la norma térmica y ahora ¿Qué le pasó? Pristaloides coloides ¿Sí? Esto después me hablarán de su experiencia al final de la clase y en esta guía comentan que comentan lo siguiente la estabilización hemodinámica ¿Sí? Tanto con albúmina como con voluven causa menos edema tisular ¿Sí? Eso es eso lo vemos pero dice que en un ensayo clínico aleatorizado de cesárea electiva ¿Sí? No encontraron diferencias en cuanto a la estabilidad hemodinámica Ahora nos pasamos a los pacientes críticamente enfermos nos pasamos de una paciente relativamente sana una paciente de cirugía electiva a un críticamente enfermo tampoco identificaron beneficios con el uso de coloides en lugar de cristaloides ¿Sí? Y no está muy claro pero parecería aumentar la mortalidad de los coloides pero esto tomarlo con pinzas el 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 ensayo dijo no hay ningún beneficio uno sobre otro pero pero la infusión de coloides en pacientes con sangrado severo puede agravar la coagulopatía dilucional por efectos adicionales sobre la polimerización de la fibrina y la agregación de la plaqueta el hidroxiatil almidón es una es una molécula que se va que se puede ir digamos metiendo entre lo que es entre lo que es la fibrina y el tapón plaquetario y puede disminuir la desilidad entre entre las plaquetas lo que es la fibrina y bueno disminuir la la coagulación ¿Sí? Y ese sería el el efecto de los coloides en pacientes con sangrado severo ¿Sí? Y por eso recomiendan que los cristaloides se utilicen inicialmente para tratar al paciente con trauma hemorrágico y no así los coloides ¿Sí? Adicionando a esto se uno dice bueno ¿Cuánto cristaloide le paso a paciente para no generar una coagulopatía dilucional ¿Sí? Porque es el otro extremo y se vio que más o menos una relación de un mililitro de cristaloide con un mililitro de pérdida sanguínea y esa relación uno uno reponiendo un mililitro de cristaloide por cada un mililitro de pérdida de sangre no 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 se vio depresión de fibrinógeno ¿Sí? Que es uno de los principales factores que se alteran y los de los más tempranos se afecta frente a un sangrado masivo un sangrado ¿Sí? Trauma y se recomienda que la reanimación de de cristaloide sea restrictiva de a uno a dos mililitros de cristaloide por cada un mililitro de pérdida de sangre siempre teniendo en cuenta también el estado homodinámico y la presión que uno tenga que mantener ¿Sí? Es una recomendación 1C ¿Y con la presión arterial cuánto tenemos que tener? ¿Sí? Bueno dice que la normalización de la presión arterial por reanimación de líquidos puede aumentar la presión hidrostática sobre la herida ¿Sí? Y hacer que los coágulos de sangre se desalojen y estaba el término de hacer estallar estallar el coágulo ¿Sí? Por el edema y por por la extravasación de los cristaloides por los pocos que duran en el intravascular y que interfieran con la coagulación ¿Sí? Además pueden causar dilución de los factores ¿Sí? Hipotermia y agravar una coagulopatía por eso la diapositiva anterior de 1 entonces se sugiere considerar la resucitación hipotensora permisiva ¿Sí? Con una presión arterial media aproximada entre 55 y 65 hasta que el evento esté solucionado una vez solucionado se recomienda así normalizar la presión arterial de la paciente igualmente esto es una recomendación 12 que es una recomendación débil ¿Sí? No hay muchas en cuanto a la hemorragia postparto y sobre todo la masiva no hay evidencia fuerte el fibrinógeno como les dije antes en la hemorragia masiva es el primer factor que cae ¿Sí? Los niveles normales aproximadamente son de 350 a 650 y se recomienda medirlo siempre pues cae tempranamente y alcanza niveles de debajo de los 2 gramos litro ¿Sí? Antes que cualquier cambio en el coagulograma KPTT entonces en nuestro hospital no se hace de guardia el fibrinógeno pero bueno hay otros centros que sí y ante una hemorragia postparto es una de las primeras cosas que hay que pedir ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede el fibrinógeno si lo detectamos tempranamente que está bajo que es una que va a ser causa de sangrado lo vamos a poder reponer con crío precipitado plasma fresco congelado o el concentrado de fibrinógenos ¿Sí? Recomendación 1.0 Muy brevemente el tema de de los crío del crío precipitado cada bolsa contiene aprox entre 20 a 40 mililitros con fibrinógenos ¿Sí? De entre 150 a 250 miligramos decilitros ¿Sí? ¿Sí? En general 10 unidades de crío incrementan el fibrinógeno entre 80 y 100 miligramos decilitros en un adulto de talla promedio ¿Sí? Es lo que es el estándar que se pide ¿Sí? Pasar 10 unidades por eso es muy importante también tener el nivel el plasma fresco congelado ¿Sí? O sea tiene a través de la congelación del plasma una unidad de plasma tiene 200 mililitros ¿Sí? La bolsa y la dosis es de 15 a 20 mililitros kilo y el plasma fresco tiene todos los factores estables del sistema de coagulación algúmina y globulinas a diferencia del crío que es un concentrado ¿Sí? Y el concentrado de fibrinógeno que tiene de 900 a 1300 miligramos de fibrinógeno ¿Sí? Liofilizado Eso es para ir viendo los diferentes volúmenes y dependiendo también de la de la disponibilidad que tengamos en cada lugar si queremos ahorrar volumen y la paciente tiene un tiene muy poco fibrinógeno dosado vamos a ir al concentrado de fibrinógeno si tenemos crío precipitado mucho mejor ¿Sí? para no pasar tanto volumen con el plasma fresco y así uno va a ir guiando la terapia transfusional en cuanto al protromplex ¿Sí? y al al veriplex ¿Sí? los concentrados que son los concentrados de complejo de factores no se recomiendan para dice el protomplex por ejemplo tiene factores 2, 7, 9 y 10 proteínas S y C S y C y son usados para la el antagonismo de la de los efectos de la vitamina K y no se recomienda ¿Sí? usar estos concentrados en la hemorragia postparto ¿Sí? por problemas de seguridad y faltas de prueba no es tanto por efectos adversos o por o por falta de eficacia en cuanto al tratamiento con esto sino más bien a la falta de ensayos clínicos y a la falta de evidencia en cuanto al uso de estos de estos complejos en la hemorragia postparto esta es una recomendación 1C y acá vienen algunos algunas recomendaciones que que te dicen esta guía que si los resultados del laboratorio no están disponibles ¿Sí? que es lo más habitual que nos pase y el sangrado continúa después de la administración de 4 unidades ¿Sí? de glóbulos rojos dicen que transfundas plasma fresco concentrado congelado perdón esto de las proporciones lo mismo que el tema de la oxitocina cada centro tiene su guía transfusional ¿Sí? está desde 1-1-1 ¿Sí? uno de rojos uno de plasma y uno de plaquetas hasta ahora vamos a ir viendo 8-4-1 8-4-2 en fin pero si recomienda esto era lo que más se repetía de 2 unidades de rojos con una de plasma fresco ¿Sí? por el tema del fibrinógeno que habíamos hablado igual a recomendación 12 hay algunas recomendaciones dependiendo de la patología como en el desprendimiento de placenta en el molio de líquido amniótico que son más por problemas coagulopáticos en donde se podría transfundir prioprecipitados o plasma fresco en forma temprana y dice sugerimos transfundir una dosis estándar de plasma ¿Sí? de 15 a 20 mililitros kilos ensangrado en curso severo dirigido por anormalidades en pruebas de la coagulación ¿Sí? un RIN o un KPTT mayor a 1,5 veces normal ¿Sí? o por ROTEN eso es un capítulo aparte el tema de la trombolastografía el trombolastograma en más sangrados masivos y sobre todo en hemorragia recomiendan transfundir plaquetas ¿Sí? cuando no se tiene cuando dice guiada por anomalías de las pruebas de laboratorio cuando tienen menos a 75 mil plaquetas ¿Sí? o porque el trombolastograma lo lo recomienda ¿Sí? por las pruebas de elastograma recomiendan las plaquetas y esta esta prueba de coagulación está descripta en la guía de las FASBUR ¿Sí? que te dice es un método muy conurbano un método aproximado para evaluar la coagulación se puede realizar utilizando 5 mililitros de sangre venosa ¿Sí? periférica colocada en un tubo de vidrio limpio y seco y a 37 grados y se observa el tiempo de coagulación lo normal es que entre 5 a 8 minutos esa sangre coagule si no coagula o inicia se disuelve y se se piensa que es una deficiencia en factores es una una prueba muy barata y poco certera pero dentro de todo es una prueba y esto acá les dejo en la clase en las diapositivas lo que sería el algoritmo de esta nata ¿Sí? de esta guía para que lo lean ¿Sí? tiene todo lo que estuvimos hablando en forma muy muy resumida y bueno eso fue todo probablemente fui muy rápido y hay muchas cosas para hablar así que espero sus sus experiencias gracias